Que lindo arroyito corre bajo el puente Miles de piedritas lo adornan al pasar Su agua cristalina pura y que da vida Riega nuestra tierra para cosechar Los changuitos juegan en su orilla masa Con su arena construyen castillos de esperanza Mientras el cauce antiguo sigue con su danza Recorriendo ranchos de madera y nada Hay arroyo antiguo de mi mendiolaza Junta lagrimitas de los sauces al pasar Miles de mojarras van surcando tu agua Gracias por la vida a ti arroyosas Música 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 Siempre bendecido por la cruz antigua El gran pan de azúcar cuida tu pasar El cantar de un pájaro retumba en el aire Como celebrando su felicidad Ancestral arroyo que divide su mundo Pasarán los años pero tú estarás Y el changuito aquel que jugó en tu arena Ahora es un hombre el que cuidará Hay arroyo antiguo de mi mendiolaza Junta lagrimitas de los sauces al pasar Miles de mojarras van surcando tu agua Gracias por la vida a ti arroyosas Música 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 Ese aplauso, señoras y señores Muchas gracias Germán Marco con nosotros en vivo Permiso paso por acá Germán, ¿cómo estás? Hermano, ¿cómo andamos? Y bienvenido a nuestro programa Un gusto tenerte por primera vez en este programa Muchas gracias Muchas gracias por cedernos el espacio No solamente a mí, a todos los artistas Que viven, que pasan Estuve viendo también en las redes Así que eso es muy importante para nosotros Que generalmente hacemos todo a pulmón Voy a estar en el quality pero no soy como Tini, ¿no? ¿Le vas a firmar los apuntes a algún fan? ¿Algún fan le voy a firmar los apuntes? Alguien va a estar ahí seguro Alguien va a ir, alguien tiene que ir Por supuesto, por supuesto Que lleven unos apuntes Sí, tenemos acá gente que va a ir, sí, les encanta Germán, ¿cómo viene todo? Preparándose para el quality el próximo jueves El jueves que viene, 16 de junio, 21 y 30 horas 21 y 30, ventas de entradas en la página del quality En la página del quality, exactamente www.qualityespacio.com Perfecto Ahí está por tiquete Bien, Germán nacido en Zacanta Pero acá en Villa del Rosario también ha hecho muchas cosas Mucha gente conocida Mi padre nació acá Tengo mis abuelos que ya fallecieron hace mucho tiempo Tengo todos mis primos, hermanos Todos mis tíos Yo tengo una parte de mis raíces acá Exacto Bueno, Germán como artista Con muchísima trayectoria Grito del Monte, el primer material Y este silencio Exactamente Con colaboración de muchos artistas Muchos artistas Me encanta ahí, la Lore Jiménez La Gata Noelia Una variedad impresionante Luis Salina O sea, un montón de artistas ahí Lo que pasa es que con este correr Yo hace 33 años que toco Con este correr del tiempo Uno va conociendo, trabajando con otros artistas Y ya hay una amistad Claro Entonces, y con estos artistas Principalmente son los que más contacto tengo La Lore Jiménez es la hija de la mona Yo trabajo con ella Le hago cosas de producción Lo mismo que con la gata Roberto Carabajal Nosotros salimos a tocar Junto con parte de su banda Con la mía Botafogo Yo casi que tengo un dúo con Botafogo Botafogo es uno de los más grandes guitarristas Que tiene el blues Qué broso El país Imagínate que toco muchos años con Papo Con B.B. King Con el Tad Mahal Entonces yo tengo un dúo con él Y hacemos un show acústico O hacemos un show eléctrico Con banda Entonces son todos amigos Luis Salina también Claro Junto con el Juan Horacio Burgos Horacio Burgos es uno de los grandes guitarristas Que tiene Córdoba al nivel de Salina Exacto Hacen todos los estilos Cuando viene Diego El Cigal El cantante de flamenco a Córdoba Lo llama a Horacio para que toque Así que imagínate La talla Tremendos artistas Tremendos músicos Y lo que decías recién Lo que esto también va dejando Amigos Amigos Que eso también es muy bueno Que después se juntan y comparten La pasión por la música Totalmente Hacen presentaciones Nos ayudamos Nos ayudamos entre sí Por ejemplo Hace muy poquito Nos dejó un gran artista Que es Icanovo Que es un artista Que yo lo quería muy mucho Éramos como hermano Y él me guiaba muy mucho Con las letras En las composiciones Esta canción que cante ahora Que se llama El Arroyito Se lo hice a El Arroyo Que divide Mendiolaza de Villayen De donde yo vivo Yo vivo en Mendiolaza Y entonces yo le pasaba las letras Él me las corregía ¿Entendés? Antes de ir a grabarlas Un maestro Que fue el creador De La Chacarera del Norte Cordobé La samba como las de antes Chacarera y Chilín Y un montón más Entonces tenemos eso de la ayuda ¿Viste? Che, te fijás esta letra Sí Claro Cero ego Eso es muy lindo Y que cada vez se está viendo más Con los artistas Exactamente Van haciendo trabajos en conjunto Aportes, colaboraciones Pero es que tiene que ser así Esa es la única En todos los estilos Compartir Y es Compartir en todos los estilos Y en todos los ámbitos de la vida En todos los trabajos Yo creo que si tenés llegada a alguien Que te puede dar una mano O vos darle una mano a alguien Es lo mejor Y me llama la atención Y está muy bueno también esto De artistas de diferentes géneros De diferentes géneros Pero una variedad Por eso Los que nombramos recién Por ejemplo Para este material de silencios Exactamente Tiene 11 canciones Este disco se gestó en Alemania Lo empezamos a armar en Alemania En la casa de una persona oriunda De acá Un gran hermano mío de la vida Que ya no está entre nosotros Que es Uri Contrini En el departamento de Uri Se gesta este disco En una de las giras Que yo hice por Europa Junto con Damiro Y después nos agarra Que fallece él Con el accidente que tuvo Viene la pandemia Y yo en el medio de la pandemia Lo termino Y lo grabo Y ahora me parecía Que era digno de presentarlo Este es el segundo quality Que yo ya hice un quality Entran 370 personas En la sala Y estaba lleno El otro estaba lleno Que fue la presentación Del disco anterior Así que espero Que este también Pero creo que el Uri Se merecía eso Una presentación así Y el Ica también Porque el Ica Iba a estar físicamente invitado Qué impresionante también Las historias que se van generando En base por ejemplo A este show A esta presentación Todo lo que hay atrás Sí Sí, en esta presentación Y después La mezcla de ritmos ¿Viste? Porque con la Lore Vamos a hacer Un cuarteto característico Que se llama Fugitiva Personaje de la Lore No, la Lore es una hermosa Tremenda Si la escuchás Es igual que el padre Es una hermosa Vamos a hacer Un cuarteto característico Porque va a estar El pianista Y el acordeonista De la Mona Porque son los músicos de ella Nada más ni nada menos Que de la Mona De la Mona Que hace 45 años El Dani hace 45 años Que toca con la Mona El acordeón Qué hermoso Así que imagínate Y vamos a ponerle Contrabajo y guitarra Entonces lo vamos a hacer Bien característico Como era el cuarteto viejo Vamos a hacer Fugitiva Que es un tema Que canta la Lore Y vamos a hacer Córdoba de antaño Ciudad de mis amores Pero también Bien, bien característica Con acordeón Con piano Entonces Un folclore Con el gitano Ah, Mariano el gitano Es un cantador flamenco Que hay en Córdoba Y vamos a hacer Valderrama En una versión flamenca Que hace el Sigala Y la vi en Pada Que es un clásico O sea que yo voy a cantar flamenco Y él va a cantar folclore conmigo Entonces todo va a ser así Botafogo Vamos a hacer Una zamba con Nestlé Con guitarra del Mississippi Y después vamos a hacer Una canción de él Que se llama Ser el árbol Entonces toda una fusión Y una mezcla de ritmos Y de estilos Que todos nos llevan a lo mismo Qué grosos Y acá en Villa del Rosario Bueno, mucha familia Muchos amigos Y Chino estará del otro lado ahí Sí, recién vengo de la casa Pasé a saludar Estuvo Marcos Serrano Claro, claro ¿Cuántos conjuntos has participado? Yo estuve El primer conjunto que estuve Que mirá El primer casé Que yo grabé En el año 90 Lo grabé acá Con Rodrigo Mariani Con el Chino Con el Gurito Claro, estamos hablando De la época de los casés El año 90 La época del casé Acá empezamos a preparar El primer demo Todos me acuerdo De un estudio que tenían ellos Que era la banda Encuentro Me parece que era en ese momento O sea que te estoy hablando Del año 90 Y ahí nosotros formamos Los Rosendos Y con Los Rosendos Tuvimos dos discos Después de Los Rosendos Armo Un grupo Que se llamó Cuarta Clave Que en Youtube Que en Youtube hay un video Que nosotros hicimos Con Sabrina Rojas Con Cuarta Clave Con La Modelo Hicimos un muy lindo video Anduvimos muy bien Hicimos 45 aperturas De temporada Para el gobierno de Córdoba Hace muchos festivales Muy bueno Duró lo que tuvo que durar Y después Hacemos Marco Serrano Con El Chino Claro Después viene Marco Serrano Y después de Marco Serrano Ya saco el primer disco Solista Que es Solista Grito del Monte Y ahora el segundo Y hoy que estábamos El Chino Le digo Tenemos que hacer Unos toques chinos Juntos Como Marco Serrano Así que ahí vamos a Ah Van a preparar algo Vamos a armar algo Viste Porque estamos medio viejos Así que tampoco Vamos a tener el ritmo Que teníamos antes Pero vamos a hacer Algunos shows puntuales En Córdoba Yo tengo acceso hoy Tengo acceso a unos lugares Increíbles Auditorio de Radio Nacional Auditorio del CPC Arguello El Wallet Viste Son lugares que Vos decís Preparo una buena fecha Con prensa Todo y lo hacemos ¿Están preparados para eso? Estamos preparados Ya a esta altura Me parece que sí Que ya estamos preparados Para eso Excelente Así que bueno Yo creo que va a estar muy bien El jueves Mucha gente ya me escribió Nos escribe al Instagram Nos escribe al Facebook Ya compramos la entrada Te mandan la foto Entonces yo creo que Que se va a sumar mucha gente Ahí estamos viendo el Instagram Arroba Germán Marco Música Músico Músico Sí, está bien Germán Marco Músico Músico Y por supuesto También en el link Del Quality Es muy fácil Para comprar la entrada Exactamente Sí, entra Ahí están todos Yo estoy con Tini Ahí también arriba Viste Viste que también El Quality Tiene una agenda El Quality Es increíble Pero como Hay veces que están Los tres Lerner Está el fin de semana Divididos No sé cuándo Ya pasó Divididos Sí Estaba Aznar No Aznar ¿Está hoy me parece? O estaba por actuar Sí, Pedro Aznar también Que tocaron de telonero Una banda Que tiene un productor Amigo mío de Córdoba Que se llama Matías Mazzoni Y la banda Los Inolvidables Y abrieron el show De... No sé si ya fue O es mañana O fue ayer No sé Sí, sí Hay una agenda Pedro Aznar Una agenda Estuvimos viendo ahí El Quality Tiene una cartelera Realmente muy linda Hermano Un tema más ¿De qué vamos a seguir ahora? La del Valle La recién llamada El Arroyito También la escribí yo Ahí son Es un aire de Chamame Que estaba en el otro disco Y ahora voy a hacer La del Valle Que también estaba En el otro disco Una chacarera ahí Que nombro El Valle del Sol Mi barrio Se llama El Valle del Sol Es una reserva De pájaros O sea ahí no se pueden Te ven entrambando Un pájaro o algo No, claro Chao Te guardan Imposible Así que era una reserva De pájaros Todas las calles Tienen nombre de pájaro Es alucinante Así que Inolvidable Chacarera Se llama La del Valle Excelente Señoras y señores Música Germán Marco Con nosotros En vivo Vamos Guitarra y bombo Suena en el Valle La gente linda Sale a bailar Chicos y grandes Ya sin edades Van empezando A se entreverar Música Ahí está Roberto Prendiendo el fuego El vino listo Para brindar Cantos y palmas Van adornando Este momento Pa' festejar Ya las guitarras Están sonando Las empanadas Friendo están Una cuequita Que van cantando Mientras la jarra Que viene y va Mi chacarera Le canta al valle Del sol radiante Te hace brillar Suena el arroyo Lleno de vida Y los aromos Perfumarán Música Se escucha El grito De los orzales Como coreando Nuestro cantar Y las calandrias Revoloteando Un espinillo Un espinillo Don de anidad Mis semilleros Pidiendo a gritos Esa semilla Que Dios nos da Ahí están hoy Con su yuyito Mezclando amor Con felicidad El viejo Vito Haciendo un bombo Allá a lo lejos Lo escucho sonar Y Miguelito Con sus tambores Toco con poco Con felicidad Mi chacarera Le canta al valle Del sol radiante Te hace brillar Suena el arroyo Lleno de vida Y los aromos Perfumarán Muy bien señoras y señores Acá volvemos de la pausa Ya 14 y 19 Que rápido que se nos está yendo Esta espectacular tarde Germán Desearte todos los éxitos Y bueno Esperemos tenerte en algún momento Por acá por Villa del Rosario Por la región Y a ingresar todos En el Quality El próximo jueves Pero ya que lo deciste Voy a dar una primicia Tenemos una primicia Decíamos recién Por Villa del Rosario Por la zona Algo Yo no iba a decir nada Pero lo voy a decir Atención Primicia Justo me diste el pie Lo voy a decir Dale El 7 de octubre Si ahora Dentro de un par de meses 7 de octubre Dentro de un par de meses Se viene una super peña En el Poli Bien Después de su gira Por Europa Vuelve el dúo Coplanaco Y hace una super peña Acá en Villa del Rosario Bien Primicia Señoras y señores Así que 7 de octubre En Villa del Rosario En el Poli El dúo Coplanaco Y un montón de artistas más De los cuales también voy a estar yo Con mi banda Por supuesto De folclore Sí Todo esto lo organiza Un gran amigo mío Oriundo de acá Que es Enzo Arguello Sí Junto con Un empresario Que Le pone Mucho a la cultura Me ayudó a mí también Para el quality Se llama Guillermo Tapia Es de Merlo San Luis Sí Y tiene un restaurante Espectacular Que se llama No Tire Godoy Y un grupo de viajes Que se llama Grupo NTG Viajes Con todo eso Aporta y ayuda Si queremos hacer esto Ahí está el Guillermo Excelente Ayudándonos Económicamente Ayudándonos con prensa Porque él Publicita en América En Buenos Aires O sea La verdad que encontrar Gente como él Personas como él Que se jueguen por algo Ayudarnos a hacer algo Porque un evento De esa magnitud Como va a haber el 7 de octubre No es fácil hacerlo No es fácil No es fácil hacerlo Pero va a ser una súper peña Yo creo que va a haber Muy, mucha gente Bien Aquí en Villa del Rosario Y encima creo que ese fin de semana Me dijo Enzo Que es la La expo también Ah, mira Claro O sea, se van a juntar ahí Se van a juntar ahí Varios eventos Así que 7 de octubre Voy a estar ahí Muy bien Ah, y quién te dice Que surge algo antes también Seguro Puede pasar Puede pasar Claro Así que bueno Todos los éxitos Un honor a los he tenido acá Gracias por venir Compartir un poco de tu música Gracias por dejarme estar Y reírnos Y comer unas empanadas Y reírnos un rato Muy bien Y muchos éxitos Con este material Silencios Y ahí estaremos seguramente Y recuerden En el Quality El próximo jueves Pueden sacar sus entradas En www.quality.com ¿Con qué nos despedimos ahora? Con Silencios El aire de Chacarera Que le da título Bien Un poquito de este título Un poquito de la historia Quiero decir Le puse silencio Primero porque Con la persona Que lo estábamos Haciendo y gestando Nos dejó ahí A mitad de camino Viste Fue Buri Que tuvo un accidente Y bueno Y falleció Entonces ahí Ese fue el primer silencio Sí El segundo fue Que nos agarró la pandemia Y quedamos encerrados Dos años Sí Con el disco ya En camino Pero sin terminarlo Y después El silencio De los shows Vos sabés Que fue pasar dos años Sin tocar Una locura Yo toqué tres meses La guitarra en mi casa Y la guardé Y no la saqué nunca más Fue tremendo Sí Entonces creo que Se juntaron muchas cosas Que yo le tengo que poner silencio Porque hubo mucho silencio En ese tiempo Exacto En esos dos años Bien Como por ahí Esas situaciones Las transformamos en música Y en arte Yo creo que a todos A todos A todos pasa Sí, sí Pero este rubro De la música Del arte De espectáculos Fue realmente Muy heavy Muy complicado Tremendo Bien Todos los éxitos Gracias Y a escucharte nomás Gracias a todos Y a seguir con Con tantas ganas Y tanta pasión Señoras y señores Silencios Germán Marco Lo despedimos Con este aplauso Vamos música Manto de tristeza Invade Mi sombra En el día Cerrándome el pecho Ahogando el silencio Mis ojos ya han estallado Mis lágrimas corren Abriendo caminos Surcando mis noches Mi corazón ya se apura Pidiendo un descanso La paz de mi alma sufre No estar a tu lado Hay cuantos silencios Va llevando el viento Siento de perfumes Condensan el tiempo Siento que socava adentro El sentir eterno Va floreciendo mi angustia En el jardín del tiempo No se pasan más las horas Entre cuatro paredes Todos los miedos y sueños Conviven creciendo A veces mirar adentro Deja ciego el afuera El espíritu enraizado Florecen ajeno Hay cuantos silencios Va llevando el viento Siento de perfumes Condensan el tiempo ¡Gracias!